Almuerzo de Negocios presenta a Claudio Irujo en el segmento Marketing Deportivo. Bueno y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. Seguimos en Marketing Deportivo, agradeciendo a Lubricantes Amaly, también a Laboratorios Clínicos Patriarribas y también... ¿Y qué fue lo que dije? Laboratorios Amaly. Bueno, ellos tendrán un laboratorio, asumo. Sí, claro, seguro que sí. Lubricantes Amaly, Laboratorios Patriarribas y Altís. Pero yo lo dije y como que el cerebro como que chipió. Y yo dije, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo laboratorios Amaly? Son formulados para ser el mejor. Por ende hay un laboratorio. No, ahí tiene que haber... El laboratorio tiene que estar allá adentro de Amaly. Pero no es así que se llama. Es Lubricantes Amaly, que están formulados para ser el mejor. Rafael Fernández. Mira, no podemos dejar de hablar porque es el evento deportivo más importante que se está efectuando en este momento y es el US Open de tenis. Un torneo que, señores, mueve a nivel de patrocinios y a nivel de marketing deportivo unos mil millones de dólares consagrándolo como el torneo que genera más publicidad del mundo. Y hay que decir que los norteamericanos son los reyes de la publicidad. Viviendo ahora una nueva camada de jugadores. Por supuesto, por supuesto. Están haciendo, creando su sello. Sí. Y grandes marcas apoyando este torneo como JP Morgan, este banco de los Estados Unidos, American Express, la tarjeta, Emiratos. También está Cadillac y Rolex. Menciono las marcas premium porque hay una serie de marcas también que apoyan este torneo durante años. Y Ravelos, sin temor de equivocarnos, por lo conformado de los estadios, por lo conformado también que tienen pizarras electrónicas y todo esto, es el estadio que más genera publicidad a nivel del tenis. Los estadios del US Open. Sí. Wow, qué interesante ese dato. Sí. Son los estadios que más generan publicidad, tanto por sus pantallas, por colocación de marcas y todo eso. Y como bien te decía al principio, les va muy bien porque son mil millones de dólares solo en publicidad. Tú sabes que el US Open, para los que no lo saben, ahí en el complejo deportivo Billie Jean King, está el estadio de tenis con más asientos del mundo. Sí. El Arturage. Que es el Arturage. Es el estadio. Confírmame cuál es la capacidad. Sí. Pero es el más grande, el que más gente coge. Entonces, obviamente, estamos hablando de un complejo deportivo donde hay muchísimas canchas. Están y en combinación de todas las canchas, pues obviamente también una capacidad enorme. Recuérdese que en estos eventos deportivos, además del dinero de los patrocinadores, también está el dinero de las entradas, de la boleta que la gente paga, que no son baratas. No. Tuvimos por allá. Que no son baratas porque casi todos los torneos grandes funcionan así. Usted compra un ticket para la jornada diurna, donde tú puedes ver todos los partidos. Sí. Y otro ticket para la jornada nocturna. Sí. Que ese es un poco más costoso porque ahí siempre normalmente se queda reservado a los jugadores de que tienen más ranking. 23,771 personas es la capacidad de este estadio. Viendo un juego de tenis. Viendo un juego de tenis. Hay que decirlo que es un estadio muy bien construido porque desde todos los ángulos se ve muy bien lo que es el performance del juego y es un estadio impresionante con un techo enorme, un techo que costó 300 millones de dólares y todo esto es puro marketing, señores. Sí, sobre todo que cada abierto tiene como una dinámica diferente desde el punto de vista de marketing. No todos permiten tanta exposición de marcas como lo permite. No, prácticamente si te vas a Wimbledon, Wimbledon te permite máximo tres marcas. Ellos son muy celosos con esto. Sí. Hay que ver cómo el momento que está viviendo el tenis pudiera afectar sobre todo los ratings de la televisión porque ya vimos que Alcaraz no está. Fue eliminado el día de ayer. Eso hace que una parte importante de seguidores del tenis, sobre todo España, pues quizás pierdan un poco de interés en el torneo. Por otro lado está Sinner que se supone que debe ser el principal contrincante. Sinner, ¿cómo que está en la llave, Rafa? Sinner debe de estar en la llave contraria de la de Djokovic. Sí. Porque si Sinner es número uno y Djokovic está número dos, ellos tienen que estar en la llave contraria, así que solo se verían la cara en una posible final. Exacto. Sin embargo, hay muchísimos tenistas que han sido eliminados en este torneo, tenistas que ya van de salida. Una cosa buena que hay que mencionar es que hay muchos jugadores estadounidenses. Sí. Como es lógico, cuando hay un torneo en Francia, siempre hay muchos franceses. Cuando hay un torneo en Inglaterra, siempre hay muchos ingleses. Cuando hay un torneo en Estados Unidos, hay muchos estadounidenses. Ahí está Taylor Fritz, que está muy bien, es el sembrado número doce. Está Ben Shelton, que es el número trece. Juega hoy con Tiafó. Se va a hacer un juegazo. Lástima que ahí uno de los dos estadounidenses se va para su casa. Y pues también Djokovic esta noche a las siete va a estar jugando en un partido que debe de ser un trámite, pero que en el tenis nunca se sabe, porque va a estar jugando frente a Popping, que es un muchacho muy joven de Australia. Viene de ganar el Cincinnati, está muy animado, pero ha perdido ya tres veces con Djokovic y creo que Djokovic no tendrá ningún problema contra él. Entonces vamos a ver cómo está también Tommy Paul, estadounidense. Entonces, esos son los que van a hacer que las gradas se llenen con más facilidad, porque son los jugadores del país donde se está llevando a cabo, Estados Unidos. Así es. Así que nada, yo creo que interesante. Después del US Open, Rafael, viene la gira de Asia. De Asia. Que ahí esa es una gira importante para recaudar buena cantidad de dinero, desde el punto de vista de los tenistas, porque son los torneos que mejor pagan. Sí. De todos los Master 1000, los 500, luego viene... De hecho, Asia para los deportistas en general, es un buen mercado. Por ejemplo, fíjate, este golfista que cuando ganó el abierto, nada más en patrocinio de su lugar de origen, se convirtió en el jugador más rico en ese momento. Sí. Simplemente por el mercado que representa. Viene el Labor Cup. Torneo privado. Que es un torneo privado, pero que ocupa la atención de muchas marcas. Es publicado en el ATP como si fuera de ellos. O sea, ellos le dan seguimiento a ese torneo como si fuera de ellos. Hay Copa Davis. Y entonces luego viene... El Master. El ATP Finals. Que es el Master donde van los ocho primeros jugadores del ranking. Es decir que ya no hay más torneos grandes, entre comillas, pero vienen unos eventos que son muy, pero muy publicitados, muy mencionados y que son muy televisivos. Así es. Porque ese torneo, el Labor Cup, el uso, porque es un estadio techado siempre que lo hacen. Ahora es en Alemania. Muchísimas pantallas, una utilización de las luces, diferente. Ese torneo cambió la forma en cómo los torneos grandes presentan a los jugadores. Después de que el Labor Cup comenzó, y el mismo ATP Finals, que siempre lo hacen en Inglaterra, en Londres, ¿cambió la manera en cómo se presentan los jugadores? Sí, es la realidad. Mira, ya en el plano local, Claudio Irujo, debemos destacar que sigue triunfando. Nuestra corredora de 400 metros, en la Liga Diamante. Que no ha perdido, o sea, no ha perdido. Está invicta, pero invicta, ¿y de qué manera? Porque en la última carrera, ¿cuántos metros fue que le sacó al segundo lugar? La verdad que lo que genera Mary Lady es emocionante. En la próxima carrera, tengo entendido que si la gana, estaría ya recibiendo unos 95 mil dólares. 90. 90 mil dólares por el... Vamos a decir por el circuito, ¿no, Ravelo? Por el circuito que ella ha ganado. Es que la Liga Diamante, que antes se llamaba la Liga de Oro, y le cambiaron el nombre para que no crean que son eventos diferentes. La Liga Diamante son un circuito de carreras. Si tú las ganas todas, tú tienes un bono adicional. Un bono adicional. Y ese bono adicional son 90 mil, de lo verde. Sí. No son malos. Mary Lady ahora... Yo creo que eventualmente ella tendrá que emitir unas declaraciones o nombrar a alguien para que dé unas declaraciones aclaratorias, porque inicialmente ella había rechazado la propuesta que le hicieron de remodelar la casa de su madre. Sin embargo, ya la remodelación está hecha. Sí, y en la parte deportiva, confirmar que lo dijo su coach, que está en conversaciones con ella para hacer un upgrade. Es decir, va a trabajar ella 800 metros ahora. O sea, va a ser entrenada para 800 metros ahora. ¿Qué edad tiene Mary Lady? 27 años. 27 años. Ah, sí. 27 años. Hay que ver, parece que el coach, tú y yo no sabemos de eso. Vio mucha capacidad en ella y dijo, ella puede, todavía puede dar más con relación a los 400 metros, es decir, ir más allá. Y esa es la visión que tiene el coach de ella, cómo hacerle un upgrade y que ella se vaya a 800 metros. Eso lo complica porque cuando tú participas, a ver, los velocistas más rápidos participan en los 100, 200 y 400. Exacto. Esas son las tres disciplinas más populares, 100, 200 y 400. Obviamente, a veces el mismo día, el mismo corredor, tiene que correr primero los 400 metros, los 200 metros y al otro día los 100 metros. Sí, y acuérdate también que está en dos días la parte de relevo. Lo de relevo también, que muchas veces el país se lo pide. Bueno, por ejemplo, Mary Lady, la vez que el país ganó medalla de, fue bronce. ¿Bronce o plata? Fue bronce o fue plata. En relevos, Mary Lady estaba en los relevos de los 400. Es 4 por 400. Son 4 corridas de 400. Y esa vez, ella fue la que cerró. Y por eso ganaron la medalla. Eso fue en los Juegos Olímpicos anteriores. Que hay como un chismecito, una cosa ahí entre... ¿Por qué? Es un problema entre entrenadores. Que ha permeado a los atletas. ¿Y qué pasó? No tengo el chisme. Creo que era con el tema de Félix Sánchez. Sí, pero ellos lo han negado. Pero fue por unas imágenes de un saludo un poco frío. Sí, pero hay un chipeo ahí. Porque acuérdate que cuando ellos ganaron la medalla, Mary Lady estaba en el cuarteto. Que eran mixtos. Dos hombres y dos mujeres. Sin embargo, ahora ella no participó. Entonces, quizá por ahí puede... A lo mejor fue una recomendación de su entrenador. Le dijo, enfócate en tu carrera. Porque en tu carrera tú puedes controlar lo que va a pasar. Pero cuando tú tienes un relevo. Tú tienes tres compañeros más. Probablemente tú no puedes controlar lo que va a pasar. Porque tú no sabes cómo han entrenado los otros compañeros tuyos. Pero bueno, creo que eso tiene que... Bueno, son humanos. Ojalá se usara todo eso. Son humanos y tienen... Claro. O sea, no podemos buscar ahí un culpable. Simplemente son sentimientos que afloran. Son dos seres humanos que han abrazado la gloria. Y pueden tener, por qué no, su ching de ego. Es válido. Mira, me dice aquí Francis Vélez que la carrera de 400 es la más difícil de las tres que mencioné. Nada es más difícil que los 100 metros planos. No, nada. 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 Porque estamos hablando de que esa es la carrera que determina quién es el hombre y la mujer más rápido del planeta. Es tan cierto lo que dice Ravelo, que las Olimpíadas cierran con este evento. Ese es el evento más popular. Más popular. Más popular que hay. Los 100 metros planos. Que esa trilogía la ganó una vez el jamaiquino. Ben Johnson. No, Ben Johnson es americano. Yo digo Usain Bolt ganó los 100 metros, ganó los 200 metros y ganó los 400 metros. Y cuál es la figura de las mejores mercadeadas. ¿Quién es ese? Pero ven acá. Carl Lewis ganó los 100. Los 100. Ganó los 100. Pero es nada más difícil que eso. Porque es una carrera que ocurre en un abrir y cerrar de ojos y donde tú tienes que dar todo el power de tu cuerpo y de tu pierna. Tienes que darla en un corto periodo. Es que las carreras son nueve puntos y pico los récords de segundo. Segundo menos de diez. Eso se acaba rapidísimo porque son locomotoras que van corriendo. Nada más difíciles. Nada es más difícil que eso. Nada es más difícil que eso. Claro. De repente tú agarras a ese muchacho que ganó el estadounidense, que ganó los 100 metros planos. Sí. Y tú lo sacas a hacer el maratón y él no va a poder. Sí. Porque esa no es su especialidad. Habrá gente que dirá... Ese sprint no se educa. Habrá gente que dirá que lo más difícil es correr 42.5 kilómetros y llegar de primero. Lanzo la pregunta. Ya con todo esto, porque ya hay un currículum, ya hay récords, ya hay medallas en todas partes. Esto entonces consagra a Mary Lady como la atleta femenina más importante de la República Dominicana de todos los tiempos. Sin ninguna duda. Es que yo creo que ya a esta altura, ella está alcanzando la discusión ya sin necesidad de mencionar género. Exactamente. Ok. Buen punto. Sí, sí, sí. Sí, buen punto. Ella está llegando a ese nivel. Sí. Donde ya probablemente tengamos que meterle en la discusión de la mejor atleta o él. Él o la mejor atleta de la historia dominicana. De la historia dominicana. Bueno, obviamente, todavía ella le queda bastante tiempo para seguir demostrando. Claro. Porque, como siempre he dicho aquí, es muy difícil lograr lo que hizo Félix Sánchez. Que son dos medallas de oro con ocho años de diferencia. Y no me deje los Panamericanos afuera. Oro en Panamericano en República Dominicana. Fue grande eso. Sí, está bien. Sí, porque fue en su país, es lo que te digo. Sí, claro. Grande. Claro, claro. Grande. Y al final teníamos como la duda de por qué le pusieron el nombre del estadio tan pronto. Fue un riesgo. Fue un riesgo, pero... Ha salido bien, pero fue un riesgo. Ha salido bien. Así que, Claudio, gracias por acompañarnos en todas estas informaciones. De verdad que sí. En esta sección de Marketing Deportivo, Raúl, vamos a despedir. Claro que sí, agradecer a Lubricantes Amaly, formulados para hacer el mejor. Laboratorios Clínicos Patriarribas, tu mejor resultado. Y al TIS, conectar nos hace grandes. Gracias, Claudio. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Vamos al hombre comercial y venimos de inmediato. Luego de los comerciales, seguimos con más...